El punto crítico Y bueno pues tenemos hoy aquí en cabina del punto crítico radio a los integrantes de esta disquera independiente I Don't Records están con nosotros para un copilado navideño llamado Navidad Inc así es que bueno pues los recibimos con mucho gusto para que nos platiquen acerca de esta propuesta que tienen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Noribán Reyes Bien, 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 muchas gracias pues estamos gustosos de presentar aquí con ustedes Navidad Inc, que es un disco navideño que sacamos, un proyecto que estamos sacando año con año en estas fechas decembrinas como bien dices, bueno ya pasó Navidad, etc pero aún así es un disco que todavía no sale de temporada en teoría la temporada termina hasta el 2 de febrero con los tamales, con la tamaliza ya se quita el árbol y todo entonces todavía tenemos un tiempecito para escuchar y estar en mood es un disco independiente de artistas independientes que están de talento nuevo, talento fresco y son 18 temas que conforman el álbum con esta temática en general navideña sobre todo aquí lo interesante es que son canciones inéditas con temática navideña, no solamente hubo 4 temas de digamos bien chicos ya conocidos pero muy al estilo de cada uno de los artistas que lo hicieron entonces es un proyecto muy interesante porque se hace sinergia entre todos los artistas y se logra un muy buen alcance desafortunadamente con este disco hemos tenido una aceptación increíble tanto en redes sociales como en eventos hemos estado en plazas comerciales hemos estado en gira de medios, de comunicación hemos también tenido muy buena respuesta por parte de la gente que lo ha escuchado también en tiendas digitales, etcétera y bueno estamos muy contentos y gustosos, repito, de presentarlo con ustedes tú eres representante de Iron Records sí, así es ok, y Iron Records ¿qué es lo de Iron Records? es una incubadora artística ok se conforma digamos como por varias herramientas tenemos estudio de grabación tiene cierta infraestructura de disquera, etcétera pero en realidad es una incubadora artística ¿por qué razón? porque impulsamos proyectos nuevos ok lo que hacemos es hacer toda la gestión es cobijar a los proyectos para que sepan cómo cómo a digamos cómo dirigirlos un poco o sea, qué hacer tanto con sus recursos financieros por ejemplo porque bueno, es necesaria una inversión eso es inevitable pero ¿en qué invertir? porque muchos proyectos no es de que no fallan porque sean malos o porque tengan una mala propuesta sino porque no hay una dirección no hay una guía oye Noribán ¿y a quiénes invitas a que se acerquen a esta incubadora artística? cualquier artista no tenemos solista exacto si no tenemos género determinado o sea, estamos abiertos eso sí necesitan enviarnos sus propuestas mostrarnos qué es lo que tienen qué es lo que les interesa también cuál es su expectativa con el proyecto y hacemos un análisis revisamos qué es lo que hay que trabajar con ellos y entonces ya hacemos una propuesta de plan de trabajo anual con cada uno de los artistas pues parece que van por nuevo el camino chavos y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en cabina del Junto Crítico Radio ¿y algo más que quieras agregar? mi estimadísimo Noribán Reyes pues nada más que vaya el agradecer a los artistas que participan en este material discográfico por compartirnos su talento por aceptar el participar en este disco y bueno los resultados han sido increíbles la verdad estamos muy contentos con todo lo que se ha logrado y bueno todas las fechas que hemos tenido tanto en medios de comunicación como en esta parte de shows en vivo y que ha habido muy buena respuesta a ustedes también como medio de comunicación por abrirnos las puertas para poder difundir este material que es importantísimo el que la gente el que llegue a la gente porque podemos tener un muy buen disco pero si no llega nadie pues simplemente no va a haber respuesta se queda ahí en el baúl de los recuerdos y agradecer a toda la gente que nos sigue que la verdad hemos tenido también muy buena respuesta en redes sociales respecto a la gente que nos ha seguido en las páginas etcétera y los invito invito a todos los radioescuchas a que se den una una profundicen un poco en este material discográfico una escuchadita a Navidad Inc que puedan hacerlo gratuitamente en Spotify de hecho y es muy muy viable y también bueno están apoyando también a los artistas porque por si no sabían pues en Spotify también pagan regalías por cada escucha entonces es es algo también muy bueno y que podemos fomentar también esta parte de valorar el arte ¿no? en ese sentido muy bien pues muchísimas gracias les deseamos un extraordinario 2016 I Don't Records y bueno pues Johnny King muchas gracias Oscar Espinosa Noribán Reyes con quien estuvimos también platicando Jason que bueno pues es integrante también de Dastri y bueno pues estaremos en contacto chavos y cualquier cosa pues aquí estamos en tus órdenes aquí en el punto crítico horario claro que sí muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!